¡Suscríbete al canal! Pues creo que voy a detenerme. ¡Sujétate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todavía nos siguen! Creo que quieren deshacerse de nosotros. ¿De quién hablas? Esa vampireza de Diana. Trató de sacarnos de la carrera, como lo había dicho. Oye, 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 espera un momento, un momento. Ella no dijo eso. Ah, claro que no. Nunca dicen lo que quieren hacer. Por eso las hembras son más peligrosas que los machos. ¿Dónde leíste eso? Es que tengo una madre, tres hermanas y dos exesposas que lo confirman. Nunca me dijeron que me fuera, pero cada vez que llegaba a casa, ellas habían cambiado la chapa. Pues yo no dejaré que nadie me intimide de esa forma. No me importa si es hombre o es mujer. Entonces hay que explicarles las reglas del juego antes de que nos elimine. Así pues yo se las explicaré y se las voy a explicar detalladamente.